Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. A fin de contribuir a prevenir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, el IMSS imparte capacitaciones a parteras tradicionales sobre embarazo. Parto, puerperio y atención al recién nacido, además de planificación familiar y qué hacer ante una emergencia obstrética. Participantes en el Encuentro Nacional de Parteras y Médicos Tradicionales, realizado en Morelia, comparten sus experiencias. El canal me dijo que yo sea capacitado para sacar adelante a mis partos, pero que no tengamos muertes maternas, porque para eso es nuestras capacitaciones a nosotros. Tenemos que hablar de la planificación familiar, que no tengan muchos hijos, que se planifican, para eso nos tienen así capacitados. Juan Carlos Ledesma, médico del IMSS Oportunidades, explica la manera en que se llevan a cabo estas capacitaciones. Son cursos muy vivenciales, donde se intercambian experiencias. Nosotros aprendemos de ellas, ellas de nosotros, en temas muy importantes de su trabajo diario, de cómo atender un parto, cómo atender las mejores condiciones, cómo es un parto limpio y cómo atender alguna complicación. O sea, ellas mucho en orientación nutricional, en cuestiones de planificación familiar. Entonces, en todos esos temas se trabajan con ellas en una manera de intercambio, de platicar y poder aprender mutuamente. Estos cursos se dan bimestralmente en las unidades médicas de las comunidades, comentó el doctor Ledesma. Ellas acuden cada dos meses a sus unidades médicas a recibir capacitación del personal que está ahí en las unidades médicas. Además de las prácticas, reciban algunos insumos como medicamentos, material de curación para su trabajo. Precisó que el propósito de estas capacitaciones es que las parteras tradicionales sean capaces de identificar señales de riesgo antes, durante y después del parto, atender partos limpios y brindar primeros auxilios en caso de emergencias obstréticas y neonatales. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!